Amor ¿Por qué no quisiste seguir? Hoy sé que siempre fuiste ajeno Y no vale la pena que dejés de ser bueno solamente por mí Ya ves, nos dijimos adiós No fue necesario mentir Y así, con un beso profundo Regresaste a tu mundo Por el camino bueno Donde te conocí Te vi partir deprisa Sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil Y querías volver Y atrás de mi ventana Una lágrima rotó Y al verte así El cielo gris También lloró Te vi partir deprisa Sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil Y querías volver Y atrás de mi ventana Una lágrima rotó Y al verme así El cielo gris También lloró El cielo gris Chau Gracias por ver el video.